Ya está con nosotros en línea el senador nacional de la Unión Cívica Radical, hombre de la provincia de Formosa, Luis Petkov-Naidenov. Mucho gusto me da encontrarlo. Senador, ¿cómo le va? Paulino Rodríguez, lo saludo. Buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la amabilidad. Bueno, senador, en principio, ¿le sorprendió un nombramiento de Forster? Como además el cargo lo indica, ¿coordinador estratégico para el pensamiento nacional dentro de la Secretaría de Cultura? No me sorprende la designación, pero sí el espacio, digamos. Es decir, coordinador estratégico para el pensamiento nacional tiene mucho más que ver con un espacio de pensamiento, un Ateneo, una fundación, y no para que el Estado dilapide recursos en un área de esas características. Pero bueno, está la realidad en todos los días y está el gobierno con la construcción y la solidificación de su relato. Y bueno, así nos va, ¿no? Hablando de cuestiones, antes de entrar en lo estrictamente legislativos, ¿aquel contrato con Diolfan para reestructurar la deuda de Formosa, que se convirtió en el primer negocio de la compañía Diolfan, que luego se queda con Chicone Calcográfica, con todas las implicancias que hay en torno al caso y ese pago de 7 millones de pesos, insisto, para reestructurar la deuda de Formosa, que el gobernador podría haber hecho con el entonces Ministro de Economía, año 2010, justamente Amado Boudou, y que usted ha llevado a la justicia y demás? ¿En qué instancia está y qué es lo último que se sabe al respecto? Bueno, me parece que es bueno tener presente que este convenio de reestructuración entre el gobierno de la provincia de Formosa y esta empresa fantasma de Olfahan fue el primer paso de esta firma para apropiarse con el paso del tiempo de la Chicone Calcográfica y fue el primer desembolso fuerte de dinero que le ha permitido aceitar el engranaje con el paso del tiempo. Lo primero que tenemos que decir es que cuando nosotros tomamos conocimiento en función de las investigaciones periodísticas, de la reestructuración que llevó adelante la provincia, esto arranca en diciembre del 2009, que fue el primer encuentro formal entre Silvin Frank, el gobernador de Formosa, con Amado Boudou, que estaba por entonces al frente de la cartera del Ministerio de Economía, en febrero y marzo del 2010 se registran una serie de encuentros entre el titular de la cartera económica y el gobernador de la provincia y ahí resuelven en definitiva concretar la reestructuración de los pasivos provinciales de más de 330 millones de pesos, contratando a esta firma y donde la provincia termina desembolsando, reitero, a una firma desconocida, sin antecedentes en el mercado, que la única vinculación que tenía y que así lo ha denunciado Laura Muñoz es un fuerte vínculo, un supuesto vínculo con el vicepresidente de la República, con una firma que estaba a cargo de un monotributista categoría B como Alejandro Banderruel. Bueno, esto sinceramente nosotros lo denunciamos en el Juzgado Federal de la provincia, el juzgado se decretó incompetente, va a la justicia provincial y como no era para menos, el juez de la causa, un juez timorato, tibio, sumiso al poder, termina archivando esta causa. Posteriormente al archivo, para tratar de limpiarle la cara al gobernador y a todos los involucrados, el juez Casanelo solicita la remisión de las fotocopias y estas pruebas también fueron fundamentales para que el propio Elijo establezca que la ruta del dinero, el camino de la chicone calcográfica, comenzó en Formosa. A ver, para que nosotros tengamos idea, esto es inédito. Nadie en su sano juicio, no existe administrador de ningún Estado provincial que terminó arreglando una deuda entre la nación y la provincia y contratando a esta firma fantasma. Únicamente lo pudo hacer Formosa. Algunos se preguntarán, ¿por qué Formosa? Bueno, porque Formosa es el mayor caldo de cultivo para todos los negocios espurios. Infran es un soldado disciplinado del gobierno nacional. En Formosa no funcionan los organismos de control. Ha recibido un fuerte acompañamiento de la obra pública, producto justamente de estas ausencias de control. Y fundamentalmente porque creo que también es el reino de la impunidad. Y quiero que se dimensionen cuando hago referencia al reino de la impunidad, porque si nosotros tenemos una justicia en lo criminal que se maneja con absoluta entrega y claudicación al poder político, no existen antecedentes en la provincia de Formosa de algún funcionario público que haya sido citado, no digo una indagatoria, ni citado a una declaración formal por algún delito que pueda involucrar a funcionarios relacionados con Infran y cuando está en juego justamente la verificación de hechos que pueden de alguna manera lesionar al Estado. Entonces, esta declaración del juez de Comodoro Pi, que lo cita el vicepresidente de la República a la indagatoria para el 15 de julio, es una bocanada de aire fresco fundamentalmente porque más allá de las responsabilidades del vicepresidente de la República, es tan categórico el requerimiento de elevación que en un párrafo establece claramente que el desembarco de Olfán con Chicone, que estaba declarada en quiebra, fue posible como negocio previo la concreción de la renegociación entre el Estado de Formosa y el Estado Nacional. Entonces, a mí me parece que más allá de que se lo cite al yerno de Vudú, a alguno de los Chicones, a Núñez Carmona y al vicepresidente de la República indagatoria en diferentes fechas, acá se lo tiene que llamar a declarar a Infran y tiene que responder el titular de la cantera del Ministerio de Economía y del Fondo Fiduciario Provincial. ¿Cómo puede ser que, a ver, acá, digamos, hay un vínculo, una asociación entre un... Si yo pago 7.600.000 y alguien recibe, es porque, bueno, tengo la vocación de pagar. ¿Y por qué tengo la vocación de pagar? Bueno, porque ha existido este entendimiento para que un Estado contrate a una empresa fantasma que tiene una fuerte vinculación de otras características de pseudoamistad con el vicepresidente, según las pruebas arrimadas en la causa. Entonces, no alcanza únicamente con que se lo cite también Amado Vudú. Yo creo que tiene que rendir cuentas en la justicia federal, el gobernador de la provincia y los funcionarios involucrados en el área. Nadino, respecto al debate estrictamente legislativo, porque, bueno, esto es parte del pasado y lo que hay que efectivamente resolver de cara al futuro para que no vuelva a ocurrir, mecanismos de controles que se activen a tiempo, o en su defecto que quien las hace las pague, digamos. En esta lógica hay planteos de distintos sectores, Massa, de hecho, lo explicitó en el día de ayer, de confiscar los bienes de los funcionarios que no puedan justificar su patrimonio. Otros dicen decretar la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción. También es un planteo que además adhiere Massa. La oposición y el Frente UNED habla de una CONADEP de la corrupción para investigar hacia atrás y luego llevar a la justicia esos documentos para que eventualmente se ponga verdad y justicia respecto a los últimos años en este tipo de cuestiones. De todo ello, ¿por qué se inclina? ¿Qué validaría? ¿O cree que hay que hacer una especie de patriada por la transparencia y la no corrupción y que todo es válido como instrumento si hay que condenarla? Mire, primera reflexión. Yo creo que es muy importante lo que nos está pasando como sociedad en nuestro país, donde hoy la corrupción adquiere una dimensión especial. porque los ciudadanos perciben que cuando nos enteramos de que en esta cajita feliz de Formosa se pagan 7 millones de islas. Ahí estaba el senador Luis Petkoff-Naydenov, lo habíamos perdido, pero creo que lo estamos intentando recuperar. Bueno, estaba diciendo que lo bueno era hacer una reflexión y hacía alusión al contrato de Formosa una vez más. Sí, no, lo que hacía referencia en cuanto a tu pregunta, que a mí me parece muy saludable, en primer lugar, que hoy la sociedad ponga en valor el significado de la corrupción o los desmanejos del Estado. Porque cuando uno toma conocimiento de que en la cajita feliz de Formosa, del Fonfipro, de un fondo fiduciario, se tiran 7 millones 600 mil pesos a un agujero negro de la corrupción, ese dinero nos hace falta y seguramente hay un hueco en educación, hay un vacío en la salud, hay un vacío en viviendas. Entonces, yo no sé si el camino podrá ser la CONADEP de la corrupción, que me parece una idea muy sólida, muy potente. Lo importante es que la gente se dé cuenta y perciba que cuando nos... que el Estado... el Estado nos pertenece a todos. De irregularidades en la administración pública, ese dinero que va hacia agujero negro, ese es el dinero que hoy nos falta, esa es la consecuencia de una pésima calidad de la violencia, de tener los peores indicadores en los niveles de salud y de educación, porque esa plata es una plata que en definitiva nos pertenece a todos. Me parece interesante la idea de la imprescindibilidad, me parece interesante. Yo creo que el tema de la confiscación... Bueno, en realidad cae de maduro que cuando, en definitiva, en el marco de la investigación de una causa judicial, uno toma conocimiento de que los propios funcionarios han actuado en contra de la ley, lógicamente que una acción de confiscación o de resarcimiento viene por añadidura. Lo que me parece interesante es que nosotros como sociedad y desde la propia dirigencia política se asuma un compromiso, un compromiso ciudadano, un compromiso, digamos, muy potente, muy fuerte, de dar una vuelta de página y de terminar con esta historia de las oportunidades desperdiciadas que tenemos como país y que vienen de la mano por esta fiesta inagotable de hacer de los recursos del Estado, no sé, como si fuere de pertenencia exclusiva y excluyente de los funcionarios. Y creo que este debe ser el compromiso de todos. Por supuesto que yo adhiero a la iniciativa del espacio al cual pertenezco, al espacio del Frente Amplio UNED, de la CONADEL de la corrupción. Y a mí me parece que hay que poner en valor quienes recuerdan el 83 lo que ha significado desde la apertura democrática la CONADEP en la investigación de los delitos de lesa humanidad. Bueno, si nosotros tenemos una CONADEP que tienda la capacidad de blanquear para que nunca más realmente ocurra la tragedia de ONCE, porque cuando existió los negocios espurios entre los funcionarios y Sirigliano, esa plata que se fue en subsidios, esos subsidios mal habidos terminaron en una tragedia y que no solamente son de víctimas o familiares de quienes han padecido, sino que nos afectan a todos, bueno, yo creo que vamos por el buen camino. Y también es una buena idea, es un buen camino a la imprescindibilidad. Pero lo que creo es que lo que tenemos que tener presente es que no quede únicamente porque hoy está en agenda la preocupación ciudadana la cuestión de la corrupción. Hoy preocupa la inflación, preocupa la falta de trabajo, preocupa la inseguridad. Lo que yo no comparto desde la política es la visión marquetinera, es decir, correr detrás de la agenda de lo que hoy realmente interesa desde lo electoral. No, la corrupción tiene que ser una cuestión de Estado o los desmanejos en los recursos del Estado por la sencilla razón que cuando hay cuatro o cinco pícaros o buenos muchachos que toman al Estado como propio, después la terminamos pagando todos. Si nosotros actuamos responsablemente y tomamos esto como se debe tomar, bueno, no vamos a dar un gran paso como sociedad. Tenemos un compromiso desde nuestro espacio, desde el Frente Amplio UNEN, pero creo que tiene que ser un compromiso de toda la dirigencia. No un compromiso porque hoy, hoy, digamos, la vidriera pasa por Amado Vudú o por los negocios de Báez o porque tomamos conocimiento en la Argentina que la plata no se cuenta sino que se pesa. No, no, no. No debemos correr detrás de una agenda únicamente porque hoy nos interesa la corrupción porque es interesante desde el marketing político para sacar mayor redito. Es una cuestión de Estado y creo que hay que actuar seriamente porque creo que la política está en falta y la política está en falta en los últimos tiempos porque nosotros corremos no detrás de la agenda de la sociedad sino detrás de la agenda de algunas consultoras que nos dicen cuáles son los temas que interesan y ahí salimos a la palestra. Actuar responsablemente acorde a los tiempos es establecer políticas de Estado. Y bienvenidos, si el Frente Amplio UNEN, el Frente Renovador o de los espacios del peronismo disidente u otros espacios de izquierda podemos ponernos de acuerdo celebrar un acuerdo fuerte potente de cara a la sociedad absolutamente transparente para que nosotros tengamos la capacidad de decir señores esto es tiempo pasado y una Argentina diferente la podemos construir. Correcto. Senador, apelando a su brevedad la idea de multar a los padres o imponerle penas que sean plausibles de recibir condenas por el accionar de sus hijos menores de edad ¿corresponde debatirlo o no? A ver, los padres son responsables por el accionar de sus dependientes desde el punto de vista civil eso ya está en la ley el debate de las sanciones hay que darlo pero hay que darlo responsablemente este es un tema central para no caer en el error de lo que se ha incurrido por ejemplo en el debate de una reforma de un código penal que se la discutió en la agenda de los medios sin siquiera conocer el anteproyecto en la Cámara de Diputados yo creo que para dar este debate hay que darlo seriamente con especialistas profundizando profundizando la discusión y una vez que nosotros podamos llegar a una conclusión muy sólida saber qué es lo que tenemos que hacer partiendo de la base de que hoy por hoy el accionar de los dependientes bueno, la responsabilidad recae en los propios padres ¿no? Correcto Ya está está en la legislación Senador, ahora sí lo último ¿Usted está en carrera a la gobernación de Formosa? ¿Sí o no? Sí estamos en carrera para la gobernación y estamos absolutamente convencidos de que un presente y futuro puede ser diferente administrando el Estado con otra visión Infran es parte del pasado y es la peor cara de la Argentina nos recuerda a las Juárez de Santiago y creo que también los formoseños nos merecemos mucho más como sociedad Luis Petkov Naydenov gracias por este ratito en la mañana de Infobae muy gentil no, gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!